Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos esté viendo. Gracias por acompañarnos en este nuevo espacio informativo de Punto Medio. Por supuesto, en este momento me acompaña Renan Barrera, Concha, candidato a la alcaldía por el Partido de Acción Nacional. Bienvenido, Renan. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, muy contento de estar aquí en Punto Medio y gracias por la oportunidad y el espacio. Este es tu espacio, es casa de todas, de todas las voces porque verdaderamente queremos escuchar a todos. Renan, además de darte la bienvenida, te confieso algo. Yo quería hacer esta entrevista, lo platicábamos fuera de cuadro, en el paso deprimido. Pero bueno, tú tienes evidentemente muchos compromisos, se entiende, y también era una locura grabar allá, pero era el paso deprimido porque te lo comentaba, yo allá te conocí, allá fue la primera vez que escuché de manera personal algún discurso contigo, platiqué contigo en aquella ocasión. Y por eso empiezo un poco, un poco brusco quizá, pero quiero preguntarte, yo creo que para muchos meridianos, para muchos yucatecos, ese sitio tiene una importancia, no necesariamente positiva, pero tú también estuviste mucho que ver allá. Para ti, ¿qué es el paso deprimido, Renan? Yo te podría resumir, Alejandro, que el paso deprimido para mí es un fraude, es decir, es un símbolo de lo que no queremos que se repita en nuestra ciudad. Y no hablo de la obra técnica, no hablo de la viabilidad o el uso o el beneficio o perjuicio que esto pueda tener, hablo de la forma en cómo se concibió, de la forma en cómo a espaldas de los ciudadanos, con presupuestos inflados, con la golpiza que terminó o que culminó esa obra a ciudadanos, que luego quisieron politizar de manera lamentable. Yo era diputado local cuando esa obra empezó, era diputado local del distrito en donde se hizo esa obra. Y recuerdo muy bien la llamada de ciudadanos a las 4 de la mañana para pedir que yo estuviera ahí apoyando y haciendo gestiones para evitar que este paso empezara su construcción. No por otra cosa, insisto, técnica, sino porque se había logrado llegar a un consenso entre las autoridades municipales, en ese entonces del PRI, con los ciudadanos de que se iba a hacer un plan en donde todos estuvieran de acuerdo en la elaboración y la construcción de ese espacio. Entonces, yo creo que es un fraude porque es una forma en cómo se le engañó a la gente, en cómo se lastimó a una sociedad, que polarizó incluso las posturas de los que estuvieron ahí, de los que no estuvieron también, y que sea un ejemplo para que sean cosas que no se repitan en nuestra ciudad. Correcto. Y bueno, por supuesto, después del paso deprimido y el trienio de Angélica Araujo, apareces tú en la escena, ¿no? Apareces tú como alcalde, te conocemos, sabemos ahora que Renan es el alcalde de Mérida, abogado, hijo, padre, esposo. Supimos de los problemas que tuviste con las lámparas chinas, supimos de distintas cosas de ti, aprendimos de ti. ¿Pero tú quién eres, Renan? ¿Qué te define? Pues mira, yo soy un, todavía me considero joven de 39 años recién cumplidos, los cumplimos el mes de febrero, que siempre ha sido bastante irreverente ante las cosas que no me gustan o las cosas que no me parecen. Yo entré a la política precisamente porque creo que la política necesita dignidad, necesita volver a tener el sentido social para el cual debe de existir y por eso entré. Entré para poder aportar mi talento, mi capacidad, mi forma de pensar, mi experiencia también y desde luego ser un factor que motive a que las cosas puedan ser mejor en mi sociedad, en mi comunidad, en donde vivo y en donde quiero que crezcan mis hijos, felizmente casado con Diana Castillo, nutrióloga egresada de la UAD y tenemos dos hijos, Renan y Daniela, pequeñitos, Renan de dos años y medio, Daniela de año y tres meses y muy contentos. Creo que después de haber vivido la experiencia de haber sido presidente municipal joven, más joven a los prácticamente 32 años de edad, fue una gran experiencia para nosotros porque fue una etapa de reconstrucción de la ciudad. No toda mi vida he sido político, he sido también desde luego empresario y toda mi familia se dedica al tema empresarial, tanto la familia de mi mamá como la familia de mi papá desde muchos años se han dedicado al comercio, se han dedicado a la industria agrícola, ganadera, porcícola y bueno pues yo decidí tomar este camino, tomar el camino también de poder pues dar los mejores años de mi vida a la ciudad que tanto quiero. Me imagino que a lo largo de tu trayectoria en el PAN has tenido como a diferentes maestros o personas a las que has admirado, pero entiendo, de acuerdo a lo que pude leer también en tu biografía y lo que sabemos de ti, que Carlos Castillo Pérez ocupa un lugar importante. ¿Por qué? Mira, Carlos Castillo yo creo que fue uno de los grandes pensadores del último siglo y que fue un factor fundamental para que en el país pudiéramos tener por primera ocasión una alternancia en el gobierno. Carlos Castillo fue presidente nacional del PAN, yucateco, maestro de muchas generaciones de colegios de aquí, de la ciudad de Mérida y en una ocasión estudiando yo derecho en la universidad nos dio una conferencia, una conferencia que hablaba sobre el papel de los jóvenes en la política y en ese entonces estábamos más o menos en el año prácticamente 2003, 2004 cuando ya se había dado un cambio de partido a nivel federal. Me motivó mucho esa conversación y luego tuve una plática personal con él, una plática personal en donde él como creyente, como católico que era, muy defensor de las causas, me había dicho que yo era un pecador de omisión porque si tenía yo deseos de participar en la política y no lo había hecho, pues había yo estado pecando de omisión. Entonces creo que tenemos que atrevernos a hacer las cosas que queremos, que pensamos, en las que soñamos. La juventud es una época de ideales también, y de metas y de sueños. Y él me motivó a entrar al PAN y por él prácticamente tomé la decisión. Yo sabía muy bien que entrar a un partido político no solamente significaba marcar una ideología, sino también entender que es una carrera en la cual no todos son candidaturas, no todos son triunfos, no todos son miel sobre hojuelas. En este caso me ha tocado a lo largo de prácticamente 10, 12 años hacer un poco de todo dentro del PAN, desde pegar propaganda, pintar bardas, colocar gallardetes cuando los permitían poner en los postes, repartir volantes, ser candidato, ser alcalde, trabajar en el Comité Ejecutivo Nacional y muchas otras cosas más, donde quien entra a la política pensando que solamente va a entrar para ser candidato a algo o hacerse de algún cargo público, en el PAN no es así. Es una escuela de vida y es una forma que nosotros tenemos también de poder cambiar el pensamiento de la sociedad. Renan, tu trayectoria es amplia, eres joven como lo dijiste, ciertamente, pero ya llevas mucha experiencia. Y claro, donde más destacamos, donde más fijamos en tu trabajo es de la alcaldía. Y ciertamente quizá hiciste cosas buenas, pero también cometiste errores. Cuéntanos un poquito eso. A ciertos que sientes que tuviste como alcalde y quizá algunas áreas de oportunidad que te gustaría mejorar en el futuro si fueras elegido por la ciudadanía. Yo creo que lo has dicho muy bien. Como en cualquier actividad de la vida, profesional, personal, política, existen retos, existen desafíos y uno hace su mejor esfuerzo para que las cosas salgan bien. Tuvimos muchos aciertos. De entrada, entregué una mejor ciudad de la que recibí. Recibí una ciudad quebrada, una ciudad con problemas de alumbrado público, una ciudad con problemas de recolección de basura, una ciudad que había lastimado y se había alejado de los ciudadanos. Y me tocó muy, muy complicado ese primer año y medio de administración. Creo que me rodeé de un extraordinario equipo que juntos, con creatividad y con talento, logramos sacar adelante. Hoy la ciudad tiene alumbrado, hoy la ciudad tiene recolección de basura, hoy las finanzas están estables. Acaba de recibir el Ayuntamiento de Mérida el premio como el municipio más transparente del país. Y todo eso no se logra en un año o en dos años. Se logra a lo largo de cinco o seis años. Me tocó iniciar ese trabajo. Desde luego que siempre hay cosas que te hubieran gustado hacer, que presupuestalmente no pudimos concretar, porque recordemos que estábamos en la peor etapa de crisis económica en el país, en donde nos recortaron a los municipios más de dos mil millones de pesos a lo largo de los tres años. Y que, pues, con recursos puedes hacer mucho, sin recursos tienes que aplicar mucho talento. ¿Qué haría yo diferente? Pues yo creo que ya con la experiencia, tener una mayor cercanía con la sociedad, acompañarme siempre en las decisiones con ellos y tratar de ser y mantener este rumbo que hemos tenido desde el municipio líder a nivel nacional. Hay dos mil cuatrocientos cuarenta municipios en México. Mérida ocupa los primeros lugares en todo lo positivo, en todo lo bueno. Y como te dije, recibí una ciudad en un muy mal estado. La entregué en mejor estado de la que la recibí. Y estoy seguro que si así lo deciden los meridianos, la estaré recibiendo mejor que como la entregue. Renan, todavía no podemos llamar al voto. Estamos en este periodo de silencio electoral. Pero ciertamente tú ya has platicado con mucha gente. No nos digas cómo lo vas a hacer, pero cuéntanos un poquito, de acuerdo a lo que has platicado con la gente, cuáles son los problemas que hoy Mérida le urge resolver. ¿Qué sientes que es distinta a Mérida, son los mismos problemas? ¿Ya cambiaron? Cuéntanos de esto. Sí, yo creo que son, algunos problemas son los mismos, no incluso desde que yo era alcalde, desde hace cincuenta años. Y muchos otros son retos y desafíos que están en el corto plazo en los próximos tres o seis años. La gente es muy clara en sus necesidades. Nosotros tenemos que irnos a una acupuntura social. Esto es, una cosa son los servicios públicos del ayuntamiento, los que ya platicamos, la recolección de basura, el alumbrado, etc. Y otra cosa es lo que le afecta a los meridianos en su vida diaria. Ahí es donde queremos nosotros presentar propuestas que sean viables. Pero la gente se acerca y nos pide que podamos meter mano en el tema del transporte público, en el tema de la vialidad, porque antes hablábamos también de que habían horas pico. Hoy todas las horas son horas pico. Somos una de las ciudades que tiene más vehículos precápita. Por cada 2.2 personas tenemos un automóvil. Y también un tema de ecología y de cuidado al medio ambiente que tiene que ver con el drenaje de la ciudad de Mérida, porque ya estamos contaminando prácticamente el manto freático. Eso aunado a los problemas particulares de las familias meridianas. No es lo mismo platicar con una familia, con una persona que vive en el norte, en el oriente, en el poniente, en el sur. Son necesidades distintas. Y yo quiero hacer una administración muy humanista. Muy que tengamos las herramientas para poder darle solución viable a los problemas comunes que tenemos como sociedad, pero también a los problemas particulares que sufren muchas familias de Mérida por falta de oportunidades, por falta de ser escuchados y por falta de atención. Ya habrá tiempo para las propuestas. Estamos de verdad en una etapa en la cual me entusiasma muchísimo, que es la elaboración de las propuestas. Recordemos que no solamente fui alcalde de Mérida, coordiné y fui presidente de todos los alcaldes de México, de todos los partidos políticos. Ese fue un cargo que nos dio la CONAM, la Conferencia Nacional de Municipios de México. Y conozco muy bien la vida municipal, no solamente de Mérida, sino de nuestro país, las reglas de operación de los programas, cómo bajar recursos de manera federal, estatal, municipal y desde luego internacional. Y desde luego poner toda mi capacidad para que consigamos recursos y podamos hacer esa acupuntura que tanto quiero. Sueño con una Mérida que tenga espacios públicos, no solamente físicos, sino también actividades que fomenten la cultura, el deporte y muchas otras cosas más que estaremos platicando al momento de presentar nuestra propuesta. Muy bien, Regan. Como última pregunta, hace unos días, unas semanas, Punto Medio titulaba En política Yucatán se cuece aparte. Te lo pregunto porque, ¿qué podríamos decir, qué opinas tú, cómo ves la campaña a nivel federal, a nivel nacional? ¿Qué puede decir Ricardo Anaya? ¿Qué puede decir López Obrador? ¿Qué opinas? Mira, yo a Ricardo lo conozco personalmente. Ricardo es un amigo personal. Ricardo Anaya me dio la oportunidad no solamente de ser el coordinador nacional de alcaldes del Comité Ejecutivo Nacional cuando él lo presidió, es un extraordinario ser humano, tiene exactamente la misma edad que yo, nacimos el mismo día. Y te puedo decir que trabajé dos años con él muy de cerca. Es un hombre brillante, es un hombre talentoso, conciliador, tiene una capacidad de conciliación muy, muy importante, con mucha apertura, con un gran nivel de conocimiento de lo que pasa en el mundo y de lo que necesita nuestro país y un gran líder. Con él, al frente del Comité Ejecutivo Nacional, pasamos de tener cinco gubernaturas a doce gubernaturas, más de la mitad, más del doble, perdón. Y hoy lo que yo veo es que es el que va a ser el competidor de Andrés Manuel. Esta es una elección ya de dos, así lo veo. En todo este periodo de precampaña y de intercampaña hemos visto el comportamiento de los números, de las cifras, de las encuestas y vemos a un PRI en un tercer lugar llegando al cuarto lugar, es decir, no ha dejado de bajar sistemáticamente. Ricardo ha estado creciendo gradualmente, pero permanentemente. Y tenemos un Andrés Manuel que está arriba en las encuestas como los tuvo en 2012, como los tuvo en 2006. No hay nada de qué asustarse en ese sentido, tampoco hay que pecar de soberbia. Pero creo que la competencia va a ser entre Ricardo Anaya, que representa el futuro de lo que requiere el país, y Andrés Manuel, que representa 50 años atrás de lo que este país ya ha superado en muchos temas. Ojalá que sea una campaña limpia y que no se sigan utilizando las instituciones, como hemos visto a la PGR, que ha generado expedientes y que ha creado todo un ambiente de tensión en torno a combatir a Ricardo para tratar de sacarlo de la contienda electoral. No lo van a lograr, va a ser el candidato y estamos esperando que sea una campaña propositiva donde los mexicanos salgan ganando. Renan, ¿listo para la campaña? Bueno, listísimo para la campaña. Ya tenemos, ya compramos los tenis para gastar la suela porque vamos a caminar. Va a ser una campaña larga además, Alejandro, de 3 meses, 90 días, cuando normalmente las campañas a la alcaldía históricamente habían sido de 60, de 2 meses. Entonces, en esta ocasión va a ser una campaña muy larga. Va a usted la oportunidad de llegar a las 47 comisarías, a las más de 500 colonias que tenemos en la ciudad de Mérida, a hacer eventos también en los parques públicos. Tenemos más de 650 parques en toda la ciudad. Una ciudad que crece, que crece, que está a punto de llegar al millón de habitantes y que tiene una multifaceta de cultura, de gente, de identidad y, por supuesto, de preocupaciones y de anhelos. Así que estaremos aquí seguramente para platicarte cómo va la campaña y estamos más que listos para poder arrancar. Eso te iba a decir, que esperamos que esta no sea la única oportunidad, sino que vengan otras ya en la campaña y ya en entrevistas con otro tenor, platicando más ya de tus propuestas y de discutirlas. La verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho el tema de debatir y de contrastar. Nosotros tenemos que darle a los meridianos, a los que vamos a pedirles en su momento que confíen en nuestra propuesta. Pues necesitamos contrastar cuál es nuestra trayectoria, qué hemos hecho, cuáles han sido nuestros resultados, qué proponemos para la ciudad, no solamente en tema de propuestas, sino también de la integridad de cada uno de nosotros en lo que hemos realizado en los últimos años. Así que agradecido contigo, agradecido con Punto Medio y también, desde luego, pues siempre en contacto con los medios de comunicación para poder darles a conocer nuestra agenda y también nuestras actividades. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Encantado. Y por supuesto agradecemos a toda la gente que ha sintonizado esta entrevista y les invitamos a estar pendientes de otras emisiones de Punto Medio en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!